La alimentación es una parte muy importante de la salud de nuestro cabello, ya que a través de la comida es como nuestro cabello obtiene las vitaminas que necesita. Si no nos alimentamos bien o no consumimos alimentos ricos en vitaminas, nuestro cabello se verá seco, sin brillo, sin vida y nada favorable. Se caerá fácil, se verá dañado y maltratado. Pero existen algunos alimentos que consumimos a diario que pueden causar grandes daños en nuestro cabello y maltratarlo muchísimo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si a ti te interesa la salud de tu cabello o te estás dejando crecer el cabello o simplemente quieres tener un mejor cabello, un mejor peinado, no sabes ni cómo peinarte o qué peinados te pueden quedar, a tu tipo de rostro suscríbete en este momento a mi canal. En el botón rojo que dice suscribirse, típicale en este momento, porque así de fácil, así de sencillo, tú podrías aprender muchísimo más sobre cómo cuidar tu cabello, así que pícale ahorita aquí al botón rojo. Alimento número uno que daña mucho tu cabello es el azúcar. Todos sabemos que debemos de reducir el consumo de azúcar en nuestra dieta porque no le hace bien a nuestro cuerpo y mucho menos a nuestra salud. Pero el azúcar tampoco es bueno para nuestro cabello, ¿pero por qué? Porque el azúcar dificulta el control del estrés, provocando una disminución de los niveles de vitamina E y B, que son necesarias para mantener el cabello fuerte, en constante crecimiento y sin que se nos caiga. Obvio, esto se provoca cuando consumimos grandes cantidades de azúcar. Y muchas veces esas grandes cantidades de azúcar las podemos encontrar en bebidas o simplemente en algunos dulces que podamos comer. Mientras tengas una dieta balanceada, no existen riesgos, así que es cuestión solamente de saber medirte cuándo sí consumir azúcar, cuándo no y no estarlo haciendo a diario. Alimento número dos que daña la salud de tu cabello es la sal. Es otra gran enemiga para nuestra salud y nuestro cuerpo. Créanme que la sal y la azúcar son las peores enemigas y si las consumes en exceso juntas en tu dieta diaria, pues le estás haciendo un gran daño a tu cuerpo. Pero el consumo excesivo de sal en nuestra dieta puede provocar que se seque nuestro cabello. La sal es algo que seca de forma natural el cabello y también hace que pierda volumen y cuerpo nuestro cabello. Puede llegar a frenar el crecimiento del cabello y que poco a poco se vaya perdiendo y cayendo. Hasta el punto en que puedes llegar a la calvicie solamente por el hecho de consumir grandes cantidades. Además que la sal no solamente es mala para nuestro cabello, sino que también puede provocar grandes daños en nuestro organismo, en nuestra piel. Y recordemos que debajo de nuestro cabello, aquí tenemos cuero cabelludo, que eso es piel. Entonces también eso podría estarse secando y también es un gran problema. Número tres alimentos que también son muy malos para la salud de nuestro cabello son embutidos y alimentos altos en contenido de grasa. El aumento de la testosterona en el cuerpo del hombre daña la regeneración capilar. Y con la ingesta o el consumo de alimentos como embutidos o con alto contenido de grasa, suben los niveles de esta hormona masculina. Lo que se traduce en que puede provocar un cabello más débil o la calvicie. Alimentos número cuatro, que de seguro este punto, o este alimento mejor dicho, lo estaba sospechando, que son los refrescos. Los refrescos son bebidas con alto contenido de azúcar, además de saborizantes artificiales, lo que puede provocar mayores niveles de estrés y de ansiedad constante. Estas reacciones en el cuerpo pueden ser las causantes de la pérdida de cabello o que espaces los dedos sobre tu cabello o en la regadera o en tu cama, dejes muchísimo cabello. Si eres alguien que consume refrescos a diario o muchísimos refrescos tan solo en un día. Así que si tú eres alguien que necesita el refresco con cada alimento del día, todos los días de la semana, muy seguro y probablemente estás debilitando tu cabello, estarás pasando las manos sobre tu cabello y te encontrarás con bolas de pelos. Y esto es provocado por el exceso de azúcar en las bebidas y los saborizantes artificiales. Quinto lista de alimentos que dañan la salud de tu cabello es toda la comida rápida. La comida rápida todos sabemos que es exceso de grasa. Todos, prácticamente todas las comidas rápidas tienen mucha grasa o se cocinan con mucha grasa. Y como lo aprendimos en uno de los puntos anteriores, la grasa aumenta la testosterona en los hombres, lo que daña la regeneración capilar. O sea, vamos a perder el cabello y ese cabello no va a volver a crecer. Estos son alimentos que debemos de evitar si es que queremos tener un cabello mucho más sano. Pero esta lista de alimentos no quiere decir que no los vuelvas a consumir nunca más. Solamente son alimentos o es una lista de alimentos que te estoy compartiendo para que sepas cuáles son los que debes de consumir en menor cantidad. No debes de consumirlos a diario, por lo tanto vamos a mejorar la salud de nuestro cabello. Al igual que existen esta lista de alimentos que debemos evitar y no consumir en exceso, existen alimentos que debemos de consumir y que van a mejorar más la salud de nuestro cabello. Si quieres saber cuáles son estos alimentos que van a mejorar la salud de tu cabello, dale like a este video y yo te lo estaré haciendo la próxima semana. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas la lista de alimentos que debes de dejar de consumir o debes de reducir el consumo de ellos. Muchos de ellos o muchos de estos alimentos pueden ser como por ejemplo la sal y la azúcar son ingredientes que están en nuestra dieta diaria, lo más seguro. Pero la cuestión en esto es reducir el consumo. O sea, no tomar muchos refrescos. También como lo viste, la sal, no echarle mucha sal a la comida o si son alimentos que puedes evitar echarle sal, pues mucho mejor a eso. Hay alimentos que sí es necesario para poder darle sabor, pero hay otros que podríamos evitarlos. Por ejemplo, el huevo por la mañana no es necesario que le echemos sal. Ya el saborcito... Mira, se me están antojando unos huevitos ahorita. Así que solamente es cuestión de saber qué alimentos puedes reducir o quitar esta lista de productos o alimentos y saber si puedes sustituirlos por otros. Azúcar, por ejemplo. Hay bebidas que no necesitan azúcar o simple y sencillamente hay que tomar más agua. El agua siempre es buena para nuestra salud, para nuestro cabello y para nuestra piel. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, que es donde te comparto más consejos, más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar a mejorar la salud de tu cabello y también a que tengas cabello en tu cabeza. Muy importante. Ya sabes, muchachón, que te puedes suscribir en este momento aquí a mi canal de YouTube para que así estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video que sin duda alguna, yo sé, te va a fascinar y te va a ayudar en algo. Dale like a este video si te gustó y te sirvió esta lista de alimentos para que así los dejes de consumir y también recuerda que hay que darle like para yo hacerte el video de alimentos que van a mejorar la salud de tu cabello la próxima semana. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de esta lista de alimentos que te acabo de dar el día de hoy son los que consumes con mayor frecuencia. Yo debo de ser franco, creo que la azúcar es la que más consumo en mi día a día, por lo menos todas las mañanas con mi cafecito debo de echarle azúcar. Entonces, uy, he tratado de reducir esa parte, pero me cuesta, me cuesta un poco tomarme el café sin azúcar. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.